Hola, ¿cómo estás? En este caso quería mostrarte un nudo muy práctico que te puede servir para atar el tomate y también te puede servir para pepino, para morrón, para todas las plantas de colgar. Bien, en este caso acá quería mostrarte cómo trabajan las anillas, que por un lado son muy prácticas, pero a veces no se consiguen o se rompen. Esta la pones así, traba y quedó. Fantástico, ahí quedó colgada la planta de tomate. En el caso que no tengas las anillas, lo que podés hacer es un simple lazo. El nudo es este, lazo ahí, en este caso yo soy derecho, lo hago con mano izquierda, queda un simple lazo. Con mano derecha hago una pinza, lo meto por acá, tomo el atrás, ahí está, bien rápido. Tiro y abre, vamos de vuelta, lazo, pinza, tomo el de atrás y queda ahí. Lo que tiene que la planta va creciendo, esto no se sale para nada, queda súper duro, súper tirante. Yo quiero soltarlo, ahí está, salió. Después, otra cosa que tiene es que, esto, cuando la planta puede ir engrosando el tallo, a medida que crece, lo va agrandando, no lo ciñe, no es un nudo que ciñe. Es muy práctico. Mira, listo, colgaste, bárbaro. ¿Querés bajar la planta? Sacás. Ahí, fácil. Lo hago una vez más, como para que veas bien el detalle, bien despacio. Así, pones acá, cuatro dedos, haces un lazo de esta medida. Con mano derecha, dedo índice pulgar, metés pinza y agarrás la partita de atrás. ¿Sí? Acá se ve bien ahí. Ahí. Pasás por atrás, lo tomás, tirás para acá suave, le das un ancho más o menos estándar, que es sobre el doble. Y listo, ahí quedó. Bárbaro. Este es el nudo para clover tomate, que te va a andar perfecto. Bueno, muchas gracias. Chau, chau.